Buenos días amigos, soy Carla Díaz, este es mi canal Investigando la Historia, y me encuentro con la profesora Marisa Ventura desde España. ¿Cómo está usted? Hola Carla, ¿cómo estás? Buenas tardes, aquí desde Barcelona. Muy feliz, muy contenta de que tengamos este encuentro y esta charla. Exacto, bueno, la charla que hoy nos reúne acá, profesora, es para hablar del curso que usted tiene en Shalem, el cual también estoy tomando, Mujeres entre la herejía y la rebeldía. Usted lleva muchísimos años enfocada a María Magdalena, y bueno, hoy vamos a hablar un poquito de ella, animar a la gente que pueda entrar y tomar este curso que está buenísimo, que es de cinco módulos. Exacto. Así que vamos a partir, profesora, por hablar quién era María Magdalena. ¿Era un personaje histórico? ¿Podemos verlo como una figura literaria? Exacto, bueno, cuando empezamos a pensar con el Instituto en hacer un programa, un diplomado, de Mujeres entre la herejía y la rebeldía, por supuesto que claro, como vos bien decís, María Magdalena es el foco de mi atención, de mis investigaciones, y es esto que también mencionás. Ella fue un personaje bíblico, sin lugar a dudas, para muchos muy controvertida, porque siempre alrededor de María Magdalena hubo muchas versiones, verdades infundadas, muchas mentiras rodeadas de algunas verdades, entonces es momento de tal vez tener, de reeducarnos acerca de quién fue realmente María Magdalena. Entonces decidimos, bueno, de velar la figura, empezar a entender quién fue verdaderamente esta mujer, esta gran mujer, que nunca fue lo que se nos hizo creer a las personas que hemos crecido en la formación básicamente católica y cristiana, que fue una mujer prostituta, una mujer que hizo penitencia, una mujer que tuvo que arrepentirse. Bueno, ella no fue nada de todo esto. Y lo podemos decir con seguridad y con convicción, porque en los evangelios, en los textos bíblicos, canónicos, en ningún lugar figura que ella haya sido una adúltera ni una prostituta. Con lo cual decidimos poner foco en la vida, en el legado de esta gran mujer, en su vida al lado de Jesús, y para esto, bueno, dijimos, vamos a basarnos en textos de sabiduría peregne, textos sagrados, los evangelios canónicos, pero también los apócrifos, que son textos que han estado escondidos, ocultos, durante mucho tiempo. Dijimos, vamos a pensar un poco en la simbología, que también estaba oculta en ellos mismos. Bueno, realmente yo me siento muy feliz del diplomado, de cómo quedó armado, porque es una invitación a la exploración, a la introspección, ese volver es la oportunidad de viajar a los primeros siglos de nuestra era, y descubrir a esta fabulosa mujer que fue María Magdalena, y que hoy sigue tan vigente, porque María Magdalena es una mujer muy actual. Y tal como usted dice, reeducarnos, porque en torno a ella la estigmatizaron por siglos. Exactamente, muchas falacias, siempre, y de hecho te digo, es hasta el día de hoy, que a veces uno va a escuchar misa, y todavía hay padres de la iglesia cuando dan una misa o dan un sermón, fundamentalmente para el periodo de la cuaresma y en Pascua, donde se siguen refiriendo a María Magdalena como la prostituta, la que Jesús, de la cual expulsó siete demonios. María Magdalena no tenía siete demonios, porque los demonios en ese momento, en ese contexto, estaban asociados a algo que tenía que ver con un castigo divino, y en realidad cuando uno empieza a leer las escrituras y diferentes interpretaciones, lo que podemos creer, como hoy hay tanta información, es que en realidad lo que Jesús tal vez hizo, no solo con ella, porque Lucas menciona que Jesús sanaba y expulsaba demonios de un montón de mujeres, digo que éramos todas las mujeres, eran endemoniadas en esa época. En realidad probablemente estos siete demonios están asociados a los siete chakras, entonces tiene que ver con un balance, como cuando uno a veces hace, puede ser una sesión con cuencos, donde uno quiere, a través de la música, armonizar, o cuando se hacen meditaciones profundas, donde lo que queremos es tener armonía en nuestra vida y estar en eje. Con lo cual, bueno, hay tanto por hablar de quién fue realmente María Magdalena, y empezar a correr los velos, porque hemos tenido infinidad de velos con respecto a esta mujer, que fue muy cercana a Jesús, que lo acompañó a lo largo de todo su ministerio desde el primer momento que Jesús hizo su primera aparición pública, ya enseguida aparece María Magdalena en la historia, y no lo abandona nunca, ni siquiera después de muerto. Profesora, en Juan 8, cuando mencionan de esta, la perícopa de la adultera, sabemos que es añadida tardíamente. Exacto. ¿Hace referencia a María Magdalena o es otra mujer? Es otra mujer, de hecho nunca se menciona, solamente Lucas menciona lo de los siete demonios, y fíjate que a María Magdalena es la única mujer que sigue a Jesús que se la menciona por su gentilicio, porque era una mujer importante, porque era el pueblo de Magdala. Ahora, cuando se habla de la adultera, en realidad en algunos versículos se habla de una mujer pecadora. Que fuera pecadora, hacía referencia a un pecado específico. No sabemos puntualmente, Lucas que lo menciona, o Juan que también lo menciona, cuando habla de esta mujer pecadora, no se dice que la mujer fuera prostituta. Entonces, ahí es donde empezamos nosotros a hilvanar un poquitito y a hilar más fino, para poder entender a qué se refería. Pero en realidad no era María Magdalena. En ningún lugar se asoció. ¿De dónde surge que María Magdalena era prostituta? Bueno, esto nace de la Humilía 33, en el año 597, cuando el Papa Gregorio Magno decide unificar a María Magdalena con María de Betania y con la pecadora que lava los pies de Jesús con sus lágrimas y lo seca con sus cabellos. Ahora, vuelvo, esta pecadora en ningún momento se dijo que era una prostituta. Pero, sin embargo, a partir de ahí, Gregorio Magno dice que María Magdalena es la prostituta arrepentida mencionada en Lucas y mencionada en Juan. Pero hasta el siglo IV, en ningún lugar se va a hablar de que María Magdalena era prostituta. Por eso después la Iglesia se retracta. A ver si la entiendo, profesora. Es como que en el siglo V, unen tres distintas Marías en una sola. Exactamente. Exactamente. Unen tres Marías bajo el nombre de María Magdalena, porque, de hecho, la Iglesia mucho tiempo creyó, y hay algún asidero, que María de Betania y María Magdalena eran la misma persona. Entonces, ¿qué hace el Papa Gregorio Magno? No solamente unifica a estas dos Marías, a María Magdalena con María de Betania, sino también a la pecadora que le lava los pies a Jesús, que hace esa unción, esa unción mesiánica que lleva adelante en Jesús. Pero esta pecadora no se dice que era prostituta. Con lo cual, ahí hay mucho por empezar a entender, y para volver a los textos canónicos. ¿Qué pasa con la Iglesia después? Bueno, luego en el Concilio Vaticano II, que va desde el año 1962 al año 1965, la Iglesia se va a retractar y va a decir, esperen, señores, nos equivocamos. En ningún lugar dice que María Magdalena era prostituta. Entonces, después de 1969 años, la Iglesia quita del misal romano la palabra pecadora, prostituta, penitente y adúltera de María Magdalena. Se modifica en el año 1969 el misal a la luz del Evangelio de San Juan. Y entonces ahí se quita todos estos rótulos que han difamado durante tantos siglos a María Magdalena. Es la propia Iglesia la que busca de algún lugar limpiar el error de tantos siglos de haber llamado a María Magdalena prostituta cuando en ningún Evangelio queda de manifiesto que ella haya sido prostituta ni que haya tenido que hacer penitencia de nada. Entonces, por eso es tan emblemático, por eso es tan importante hablar de María Magdalena y contar su historia. porque fue injustamente tildada de algo que no fue cuando en verdad fue una mujer culta, una mujer preparada y una mujer que tenía todos los condimentos y las capacidades para seguir y entender a Jesús en sus mensajes más profundos y más originales. Claro, yo creo que ya en 1969 se retracta la Iglesia, pero el daño tremendo que ha dejado y también, ¿qué es lo otro, profesora, que veo que queda en evidencia? La ignorancia de la gente de no poder por ellos mismos interpretar y ellos mismos cuestionarse ¿dónde dice prostituta? Exactamente. Es como decís, el daño quedó hecho, de hecho, bueno, hasta el día de hoy, ¿no? Vamos a seguir escuchando muchas, a cualquier persona que uno le pregunta, cualquier persona, ¿quién fue María Magdalena? Lo primero que te dicen, ah, la prostituta arrepentida, la que llora como una Magdalena, está como en el inconsciente colectivo. Exacto. Entonces, a muchas personas, y creo que cada vez más, se les aparece esta inquietud de decir, pero hay algo que no me cierra, hay algo como que no condice porque es una mujer que de hecho, en el 2016, el Papa Francisco decide elevar su celebración a festividad, porque hasta el año 2016, el 22 de julio, que es la festividad que se recuerda a María Magdalena, era una memoria y no se celebraba. Bueno, desde el año 2016, María Magdalena pasó a tener la misma jerarquía que el resto de los apóstoles y se la celebra. Se la recuerda. ¿Y qué se lee en su fecha? Se leen tres capítulos del Cantar de los Cantares. Y justamente es en el Cantar de los Cantares donde sabemos que el Cantar de los Cantares es un amor cantado, es el rey Salomón y una historia de amor con la Sulamita. Bueno, ya desde el año 185, 190, vamos a encontrar orígenes, un padre de la Iglesia que va a decir que esos amantes, esposos, novios, hermanos, eran ni más ni menos que Jesús y María Magdalena. Con lo cual, es muy llamativo y muy sorprendente que, y además es precioso, que el día de su festividad se lee este texto tan bonito del Cantar de los Cantares que en realidad hace referencia a María Magdalena como el alma del creyente, que es lo que representa por otro lado a la Iglesia y que presenta a esta esposa de Cristo y Jesús es el esposo. Entonces, bueno, por eso el título también no se llama Mujeres entre la herejía y la rebeldía, porque vamos a entrar a hablar no solamente y analizar textos canónicos, textos apócrifos, sino también tradición oral. Tenemos que ir armando un rompecabezas para entender realmente, bueno, la verdadera figura de esta mujer tan cercana a Jesús, bueno, una mujer de tanto coraje, ¿no? Porque había que tener coraje para mantenerse a los pies de la cruz a pesar de toda la influencia del poder romano y los soldados y la violencia y todo lo que ocurría. Los apóstoles se fueron a esconder, atemorizados y ninguno se quedó ahí. Sabemos de la negación de Pedro, sabemos de la traición de Judas, sin embargo, María Magdalena predicó con el ejemplo como nadie. Por eso a mí me gusta mucho hablar de ella, porque creo que todavía es una mujer sin lugar a dudas tan vigente con tanta fuerza que, bueno, hay que sacar, correr los velos y sacar toda la información tan valiosa, no solo de María Magdalena, hay un montón de mujeres, pero bueno, ella es como el foco de mi misión y de mis investigaciones. Profesora, ¿en qué año podemos ubicar a María Magdalena como primera pregunta y luego, ¿qué pasa con ella luego de la muerte de Jesús? Bueno, no se sabe con exactitud, sí la vamos a encontrar por supuesto en el siglo I, siempre al lado de Jesús, lo que sí se sabe que en el año 44 ella arriba al sur de Francia unos años posterior a la crucifixión. Se cree que primero estuvo en lo que sería como un refugio de emergencia que fue Egipto. Entonces allí ella llega con José Arimatea, el hermano de la Virgen María, llega con sus hermanos Marta y Lázaro, con María Jacobé y María Salomé, con algunos de los discípulos y seguidores de Jesús, con lo cual ellos pasan un tiempo allí, pero se cree que en el año 44 llegan a las orillas de Marsella, en el sur de Francia, y ahí es donde María Magdalena comienza fuertemente su ministerio, donde ella deja un rico legado, donde ella empieza a predicar, empieza a evangelizar, en todo lo que hoy conocemos como la Provenza, también es conocida esta región como el País Cátaro, el Languedoc, entonces por todas estas tierras, María Magdalena fue como Jesús, una maestra itinerante, ella iba misionando, entonces iba de pueblo en pueblo, María Magdalena siguió enseñando de manera oculta hasta que ella muere, hay grutas en el sur de Francia, iglesias, cuevas de amplísima veneración a María Magdalena, inclusive muy vivas hasta el día de hoy, y se cree que ella muere en el año 64, muere en la Seinbaum, donde vivió su último tiempo arriba de la montaña, en una gruta preciosa, donde hoy se la venera, allí mismo, en San Maximil, porque la gruta está muy alto en la montaña, pero se puede subir, abajo hay hecha una basílica, la basílica dedicada a Santa María Magdalena, donde dentro de un relicario de oro está lo que se considera que es su calavera, también está conservada en esa basílica restos de su cabellera, y este lugar es considerada la tercer tumba en importancia del cristianismo, luego del santo sepulcro en Israel y luego del Vaticano en Roma, con lo cual esta es la tercer tumba en importancia y estos son los años en los cuales encontramos y tenemos un poquito más de certezas con respecto a María Magdalena. Profesora, también dentro de todo lo que se dice en la tradición, las malas lenguas de que ella era prostituta, también dicen que tenía un romance con Jesús, hay personas que también han llegado allá. ¿Qué puede decir sobre eso? Porque ¿de dónde nace sería la buena pregunta este rumor de relacionarla sentimentalmente con Jesús? Bueno, hay muchos indicios que podríamos entender que ellos fueron mucho más que maestro y discípula. De hecho, si nosotros miramos cómo eran las costumbres en el siglo I, para un hombre, recordemos que Jesús empieza su ministerio calculándose que tenía 30 años, un poco más, un poco menos, entonces, que un hombre estuviera soltero, en esa época, era llamativo, el estado natural para un hombre judío era estar casado, porque siempre el pueblo judío pensó en la procreación, en expandir su pueblo y en conservar las enseñanzas de la Torah y ponerlas en práctica. Con lo cual, por otro lado, Jesús, sabemos que era este rabí itinerante, era un maestro, si bien el rabinato per se como jerarquía no existía todavía, pero él era un maestro, era un rabí. le hubiera estado prohibido poder entrar al templo a predicar si no hubiera estado casado, de hecho, hasta el día de hoy siempre los rabinos han estado casados, con lo cual, hay un montón de indicios que nos demostrarían que Jesús estuvo casado, y sin lugar a dudas, María Magdalena habría sido su compañera de vida, su complemento sagrado. Las bodas de Caná, cuando se habla de las bodas, nunca se dice quiénes eran esas parejas, pero algunas tradiciones creen que en realidad eran las bodas de Jesús y María Magdalena. Eso no lo había escuchado. Y de hecho, hay algunos investigadores muy serios que dicen primeramente que por qué no se contó, bueno, tal vez para preservar la descendencia de Jesús y el linaje, no se cuenta en los evangelios mucho más de María Magdalena, y directamente no se cuenta de su descendencia, de los hijos que podrían haber tenido para que no los persiguieran y no quisieran matarlos. Entonces, las bodas de Canán podría haber sido la unión sagrada entre ellos dos. Recordemos que estaba Jesús, María Magdalena, todos los apóstoles, no se dice de quién era el casamiento, sin embargo, la Virgen María toma un rol protagónico diciéndole a Jesús que se había acabado el vino. Entonces, alguien podría decir por qué si no era el casamiento de su hijo, y hay investigadores muy serios que abordan esta teoría. Con lo cual, por un lado, tenemos que, muy raro que el celibato de Jesús, porque no era, él hubiera estado incumpliendo la Torah si no se hubiera casado y si no hubiera tenido descendencia. Por otro lado, a Jesús no se le impone el celibato hasta el año 1139. Ahí se refuerza el celibato, pero hasta ese momento era algo que no estaba puesto con tanta fuerza. Entonces, hay, como te digo, hay muchos indicios que nos pueden llegar a hacer creer que Jesús y María Magdalena estuvieron casados. Por otro lado, cuando en el Cantar de los Cantares, que es este amor tan apasionado, María Magdalena es tomada como este prototipo, este modelo de rol de la esposa sagrada, dicho por padres de la iglesia, primero, cerca del año 190 por orígenes, pero luego, en el año 1099, por Bernardo de Claraval, quien fue como quien fundó la Orden del Sister, este hombre de la iglesia tan carismático y tan influyente en el sur de Francia, él también vuelve a retomar lo dicho por orígenes diciendo que María Magdalena es este prototipo de la esposa, la mujer y la hermana, es esta esposa sagrada y Jesús es el esposo sagrado del cantar de los cantares. Entonces, hay muchos indicios que nos darían a entender que ellos dos hayan estado unidos y hay mucho más de tradición oral que es, bueno, es para ir descubriéndolo en el curso de Shalem porque ahí realmente yo voy mucho más en profundidad con mucho nivel de detalle donde también se cree que han estado comprometidos desde niños el uno para el otro por sus familias, ella era de la tribu de Benjamín y él de la tribu de Judá y una unión sagrada entre ambas tribus era lo que se esperaba, ellos iban a llevar adelante una unión muy sagrada y muy bendita, con lo cual, bueno, realmente es fascinante, ¿no? Es fascinante. Ese es el propósito de estas entrevistas con cada uno de los profesores de Shalem, poder mostrar una pincelada algo bien ampliado de lo interesante del curso, de los temas que se van a tratar para animar a la gente a meterse, a inscribirse y poder tomar estos cursos que están buenísimos. Ya entre a David Villar, a la profesora, a Liliana Volpi, y son cursos que realmente valen la pena. Sí, todos, bueno, todos los profesores del instituto realmente son maravillosos, tienen tanto conocimiento y lo bueno acá es que todos trabajamos con perspectivas diferentes, con mucha amplitud, todos los temas son abordados con mucho respeto. En mi caso, que hablo de María Magdalena y también de la posible unión de ella junto a Jesús, siempre es un abordaje desde el respeto, desde, a mí me gustan las referencias bibliográficas, no es pensamiento personal, a veces uno desde luego puede dar una opinión personal y dice, bueno, mira, yo creo en esto, pero tengo este texto, este otro y esta investigación que podrían avalar esta teoría. Entonces, también para mí en lo personal es muy importante todas las cuestiones de las investigaciones, por eso el estudiar de manera profunda, distintos autores, distintos investigadores, a veces leo cosas que no me gusta lo que leo porque me desafían demasiado, pero digo, bienvenido al desafío, ¿no? Porque digo, uy, esto no sé si estoy preparada para leer esto y entonces digo, bueno, pero qué lindo que me lleva a repensar la historia, a descubrir los misterios o la simbología oculta y a fascinarme y volver a mirar todos con ojos de niños, ¿no? Y decir, bueno, a ver, me voy a dar la oportunidad y voy a hacer un viaje al siglo I. y de hecho también en el curso van a ver que uno de los módulos justamente son rutas de peregrinajes a lugares sagrados, lugares sagrados por donde estuvo María Magdalena, en el sur de Francia, lugares de amplia veneración a ella, también veneración hacia ella en algunos lugares de Italia, por supuesto en Magdalena, en Israel, bueno, eso es una invitación, es una invitación a un viaje, a un viaje de introspección personal y a descubrir nuestra real espiritualidad. Ajá, a través de la página también, profesora, está su libro. Es así, está mi libro solo entre ellos. Sí, nos puede hablar un poquito de este libro, está en la tienda online, o sea, es un libro digital que cualquiera puede adquirir. Exacto, el libro, bueno, nace de mi experiencia personal, de mi búsqueda con respecto a la verdadera identidad de María Magdalena, entonces yo cuento un poco los viajes que hice de investigación, las experiencias que tuve, porque he tenido situaciones fuertes, de mucha presencia, de muchas manifestaciones, entonces yo cuento un poco mi camino, mi periplo, un periplo muy intenso de acceder a mucha investigación, a mucha información, de visitar los lugares donde ella vivió, donde ella enseñó, donde ella murió, y también ir intercalando mi experiencia personal con los textos, textos sagrados, textos canónicos, y también los evangelios apócrifos, donde descubro el evangelio de Felipe, el evangelio de María Magdalena, todos tienen revelaciones muy importantes y echan mucha luz, no solamente a la vida de María Magdalena, sino también al entorno en el cual vivían, a la vida de Jesús, entonces un poco eso refleja sola entre ellos, porque también siento que ella estuvo en un periodo donde los hombres, por supuesto, sabemos que tenían un rol predominante y la mujer tenía un rol muy devaluado, entonces por eso también el título del libro, porque ella estuvo sola con un rol muy fuerte entre un grupo de apóstoles, donde también había muchas tensiones, donde se sentían un poco incómodos con esta mujer que desafiaba, preguntaba, que era una mujer intelectual, y también lo cuento, también lo cuento en el libro. No era común en aquella época las discípulas, me imagino que siempre todo giraba en torno a lo masculino. Exacto, todo giraba en torno a lo masculino, lo masculino era lo primordial, sin embargo, Jesús fue un hombre muy inclusivo, Jesús en su ministerio estaba rodeado de mucha cantidad de mujeres y estas mujeres eran muy activas, primeramente acompañaban y daban aporte económico al ministerio de Jesús con María Magdalena, que sabemos por mucha historia, de hecho el investigador, el historiador del siglo I, Flavio Josefo, nos va a contar las características de Magdala, del pueblo del cual provenía María Magdalena, y vamos a encontrar posteriormente la leyenda dorada de Jacobo de Laborágine, es un texto del año 1261, donde él nos va a hablar un poco de los padres de María Magdalena, de la fortuna que ellos tenían, que les legaron a sus hijos, y cómo María Magdalena esa fortuna la puso a favor del ministerio de Jesús. Recordemos que ellos iban de pueblo en pueblo, y el trabajo de Jesús era traer la palabra del reino de los cielos a la tierra, esa era la misión y el trabajo de Jesús. Claro, sí, también es algo de lo que se ha leído harto en la prensa, que nuevas investigaciones apuntaban a que María Magdalena realmente era bien adinerada, tenía una buena fortuna, entonces, qué bueno que pueda tratar estas cosas en el curso, y así podernos todos juntos reeducarnos, reeducarnos nuevamente para comprender este lado de María Magdalena que es desconocido y que con la tradición se ha visto pacado. Le agradezco, profesora Marisa Ventura, por este curso, por esta entrevista, acá en el canal Investigando la Historia, he tenido en varias ocasiones al doctor Mario Saban. Sí. Para los que no saben que es la esposa de Mario Saban, así que para mí ahora es perfecto el panorama de tenerla también a usted invitada en el canal. Ay, bueno, bueno, Carla, para mí un placer, una felicidad esta charla contigo divina, y sí, acá mucha gente dice, ¿no? Si esta biblioteca es la de Mario. Así que bueno, la compartimos y bueno, muy feliz, muy honrada no solamente de poder impartir este curso sobre, bueno, explorar la vida de María Magdalena, su descendencia, hablo de merovingios, de cátaros, de templarios, las rutas de peregrinaje, para poder descubrir de manera íntegra el perfil de esta mujer que bueno, tanto me ha convocado en mi vida, y bueno, y estoy encantada de poder hacerlo a través del instituto, y gracias por este encuentro tan precioso, por esta charla tan linda. Gracias a usted, muchas gracias a usted por este tiempo que se da, y bueno, esperamos que todos los amigos que quieran luego anotarse en este curso, nos dejan ahí en la cajita, en los comentarios de YouTube, un mensaje o algo, todos saben mis redes, entonces como yo estoy acá a la par trabajando con la directora y fundadora Yuzi, entonces cualquier persona que quiera anotarse luego a este curso se puede comunicar conmigo y le doy todos los datos que necesita saber para que tomen este buenísimo curso, mujeres entre la herejía y la rebeldía. Así que nos despedimos. Muy bien, muchísimas gracias, gracias a todos, gracias Carla, un placer. Que estén muy bien, muchas gracias. Adiós. Adiós.